Hoy el pueblo está pidiendo arduamente que se construya el templo, porque el templo de aquí es una prioridad. No estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo algo que es una prioridad. Ustedes les pido que entren al templo, miren ustedes mismos y ustedes hagan esto de lo que estamos viviendo en esta comunidad de Albuquerque. Y cuando vino la donación, yo me fui en el banco y estaba hablando y me cayó ahí atrás, no me digan, pero me cayó atrás, las hermanas que estaban ahí me sacaron todos los pedazos, no me cayó atrás, no me ayudó atrás, pero me cayó atrás. Pues poco me mató, ya se me quedó atrás, me paramos más. ¿A usted qué decirle, presidente? Que no vengas en el templo, que por Dios, que se nos está cayendo encima y no queremos que nos maten nosotros ahí. Ya en una ocasión vino un ingeniero aquí a la iglesia, hizo un levantamiento de las condiciones físicas de la iglesia, se lo llevó a Santo Domingo y determinaron que la estructura que está afectada es el techo. Y que por lo tanto hay un presupuesto donde se va a construir un nuevo techo para la iglesia y se ampliaría un poquito más atrás la iglesia. Gracias. Gracias.